¿Cómo andan amigos? Acá estoy en Mina Clavero No se imaginan que algo que hace Acá tenemos, miren, tenemos o río O tenemos Super Piletón Acá está lleno de balneario, acá en Mina Clavero Ya les voy a mostrar todo, hay un montón de balneario Hay un montón de así, también de ollitas De río para meterse Pero todo a su tiempo, primero Lo primero, primero a comer Son las doce y media, una de la tarde No almorcé nada todavía Vamos a buscar algo para comer Y bueno, vamos a ver los precios de las comidas Vamos a ver los precios de los campings, de los hoteles Un poco de todo, vamos a empezar nomás Y como en los últimos videos Estoy subiendo Muy actuales, hoy es martes 30 Y este video sube el jueves Así que va a tener nada más que dos días Diferencia, para que tengan los precios Bien actuales ¿Cómo andan amigos? ¿Sos de Boca, no? ¿Seguro? ¿No te arrepentí? ¿Qué hacemos con Cavani? ¿Hay que aguantarlo? Sí Sufrimos con guarnición 5.600 Y papas asesinas 5.100 Te matan las papas ¿Será por el precio? Sacaba cortada luz en Mina Clavero Está complicado para apagar las cosas Recién me quise comprar un aerosol En la farmacia, no hay luz Así que bueno Tengo que aguantar mi olor Si entro a algún lado Me decía una chica ahí Un barcito Digo, pero que se corta Frecuente acá la luz No, no se cortaba hace 3 veranos Así Así que bueno Les traje el corte de luz Acá tenemos otro barcito Infinito Dice, menú turista Entrada más una empanada Plato principal, costilla, dormición, postre 7.000 Después tenemos Dos hamburguesas completas Modaciosa cerveza 14.000 Mozzarella más cerveza 9.000 Un llabrito que lindo Acá está lleno de estos locales Así tipo para Comprar cosas para la playa Para el agua Por todos lados Ahí Allá hay otro Allá hay otro Acá está lleno de playitas Por todos lados Ya les voy a mostrar más adelante Oh, que bueno acá Acá me parece Todavía más barato Que lo que les mostré Mire Super Pancho 2.500 Hamburguesa especial 5.500 Y acá tenemos el truco De la pizza libre 4.900 5.500 Una cena Digo el truco porque Nada Como saben Es libre Pero después hay que ver el tema La gaseosa Y no puede faltar En todos lados Ya sea pueblito O mega ciudad Un grido Están en todos lados Mirá esta Promo Una musa 2.000 Con guarnición Magaseosa 15.000 Hay algunas cosas Que están baratas Otras más o menos Hace muchísimo calor Y como siempre digo Yo todo de negro Pero bueno Uno es así Como dice Iorio Cebos Acá tenemos un poco de agüita Para remojarnos Acá está lindo Hoy traje el llorcito Por las dudas No quiero que me pase Como en Carlos Paz Que me quería meter No tenía maya Ni nada Así que vamos a ver Más adelante Si nos metemos No en algún lado Hay muy poca gente Ahora por la calle No sé si era por el calor Estarán todo en el río Obviamente Refrescándose Acá estamos en la parrilla De Nahuel Y le quería mostrar algo Miren Si andan buscando El laburo Y son mozos Miren Mozos con experiencia Se busca Hay mozos con experiencia Hoy a alguno le sirve Aquí tenemos Tallarines con estofado Allá hay una gente ¿Quién aparecer? Te dimos Permiso Permiso Te digo Te digo Te digo Te digo Te encuentro Te encuentro Te encuentro Te encuentro Te encuentro Por vos Por vos Por vos Me vine para este lado Ah si Si Que gran ¿De dónde son? Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires ¿Qué parte? Lo mal mirado ¿Está rica la comida? Sí ¿Sí? ¿Está rica? ¿Les parece caro Camino Clavero O no? O más o menos Está Más o menos A breve Como Buenos Aires Está ahí Parecido Sí Parecido Acá te vamos Miren Mira la politana Con fritas Más bebidas 9000 ¿Vos sabés que la negra no? Miren los cuadros De Rosario De News Racing De Boca Ah de Boca De Boca Acá tienen todos los cuadros Los cuatro grandes Boca River Racing Independiente El quinto grande No sé quién es Hay mucho debate Si es San Lorenzo Huracán Vélez Estudiante Miren que viene acá Este bolichito Parada 8 Hamburguesa completa Con fritas De 1500 Bandija de fritos Oh este lo más Sal, chipapa No creo que aguante mucho más sin comer Yo estoy viendo muchos precios Y fotos De comida Como que en un momento Le ataco También les quería comentar Que siempre me olvido en los videos De contarlo Que Tengo en la cámara Esta a la venta La GoPro 8 Con la que filmé Todos mis videos de canal Ya habrán visto Cómo graba De bien Cómo estabiliza Y todo Es perfecta la cámara Pero bueno Ya la quiero actualizar Así que El que esté buscando A una GoPro 8 Que filma hasta en 4K Yo grabo en 1080 Nada más Pero filma hasta 4K Si querés más calidad Graba esa calidad Y Nada Si alguno quiere Me manda mensaje Al Instagram Que es Matías Traianus Y hacemos regocios También tengo en la venta El drone Que no lo estoy usando Así que si alguno quiere Armarse un canalcito O anda buscando Un buen drone También me pueden escribir A mi Instagram No digo los precios Porque este video No sé cuándo lo van a ver Así que me escriben Por privado Y les cuento Cuánto sale No, no sé Mira Cono de rabas 3.500 Cono de fritas 1.500 Sazón Super pan ¿Cómo se llama? Sazón No Sanzón Sazón Sazón De la sal De los buenos Sazón Del condimento Me encanta la sal Ah, el condimento, ¿no? Claro No, el Sazón Es el condimento De la comida Menudo del día Osobuco Al disco Con puré 2.500 Piseta Bueno chicos Se van a ver YouTube Traianus Viste No me parece Caro Miren Suprema Con fritas 4.400 Acá en la La Fabiana Queda enfrente De la YPF Allá Hasta la YPF Ese no me parece Caro Después tienen Mis habitaciones Privadas Ahí está El bollero Habitaciones Con baño Privado Están 18.000 Para una Persona Y 24.000 Para dos El bollero Algo muy importante Para viajar Prece de la Nafta YPF No se abre En la cámara Pero Está 806 La Super Y 969 Y la Infinia Ustedes saben Que se puede ahorrar Para dormir Puedes ahorrar En camping Hotel Puedes ahorrar Para comer Pero la Nafta Si querés viajar Hay que pagarla Si o si En eso Mucho no se puede ahorrar Después tenemos Acá Enfrente De la YPF Hay una Apart Miren que lindo Pileta Se llama Apart Tico 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 Vamos a ver Los precios Juntos sale Bueno esta es la habitación Miren que linda Cama matrimonial Hay ventilador Aire Fundamental Esta semana Se ve una hora De calor De más de 40 grados Casi El bañito Ah Tiene todo La tele Cocina Heladera Microondas Y acá se va a dar el patio Para los chicos Para jugar Bastante completo El lugar Bastante lindo Está bueno el lugar La verdad que está lindo La habitación Yo pensaba que era Ser una cama Y nada más No tiene para cocinar Microondas Teles Y todo Está a 40 mil Nada más Está a 40 mil pesos La noche Para dos personas Pero bueno Ustedes deciden Si es caro No es caro Yo acá los videos Muestro todos los precios Desde el camping Más barato Hasta hoteles medianos Y más caros Así que cada uno De acuerdo a su bolsillo Elige Se llama Tico Tico El lugar Hotel España Hotel España A ver Vamos a consultar Bueno El hotel España Está 33 mil Para pasar la noche Y si no tienen Con descuento En efectivo 29 mil pesos Para una persona Lo bueno que acepta Mercado Pago Yo tengo solo Ahora que perdí el teléfono Sigo sin teléfono Estoy juntando Para comprármelo Digan que tengo La tarjeta de Mercado Pago Para pagar Si no No podía pagar nada Y no la agarran En todos lados Así que medio complicado Para pagar Pero no quiero sacar plata Porque si sacas plata De Mercado Pago De un cajero Te cobran Mil pesos Un poco más Así que no saco más plata El que agarra la tarjeta Mercado Pago Le compro El que no agarra La tarjeta Mercado Pago No le compro Así de sencillo Bueno Vamos a ver un par De hoteles más Y esperamos a ver Los campings Si vienen para acá Para la mina Clavero Les recomiendo Que agarren Por el camino De altas cumbres Esto vi mucho Miren El famoso redondeo Por la inflación Ante era 5500 Y ya le agregaron La patita esta Maldita Lo transformaron En un 6 Se ve mucho eso Por todos lados El remarque Ni siquiera lo borran Le ponen ahí La patita de chau Acá tengo un barcito De la esquina Matando la pizza Con papa rústica 8400 Pollo alberdeo Con puré 5900 Es caro Para mí es caro Ahora que tenemos acá Uh, parrilla Miren Menú turista Entrada y postre 6000 Vamos a ver Que ofrecen acá Mirá esto Buenas Parrillado para dos 15900 Estos tienen Peje rey Que gusta comer pescado Empanadas Enlif de semilla Y guarnición 6000 pesos Bueno Ya me dio hambre Tanto Tanto hablar comida Comida Foto comida Peje rey Si? ¿Puera va? Si Peje rey está bueno? Si, está buenísimo ¿Te gusta el pescado? Si Si, muy fresquito Fresquísimo Si, bueno Vamos a venir acá A probar Si Puedo invocarnos En un max O en una de las paredes Amar ¿Cómo se llama? Ah, el Tauro Ah, el Tauro Ahora está, mira El Tauro Ya saben Si vienen para acá Si vienen para acá Si vienen para acá Si vienen para acá Si o si El peje rey Tiene que ver Bueno, gracias Acá encontré un hostel Hostel el viaje Casa alternativa Hostel el viaje Va a preguntar el precio Supuestamente Esto es lo más económico No Está cerrado Está cerrado Está cerrado el hostel Pero bueno Se perdieron la publicidad En el canal Gratis Encima Acá tenemos enfrente Departamento para tres A cuatro personas Alquilar con habitaciones Bayón privado Cochera La casona Hay lugar Vamos a ver el precio Casi me cocino acá en el suelo Esperando Que salga la señora Que atiende Bueno Están 15 mil Están 15 mil pesos La noche Creo que no es caro Porque son habitaciones Con baño privado Tienen cocheras Tienen wifi Pregunté Así que Dentro de todos Los pesos Que están siendo ahora No es muy caro Acá salimos a una Shell Que como siempre Shell Tiene un poquito Los precios más caros Que la YPF La Super está 8.22 Unos 15 pesos más Que la YPF Pero siempre fue así Shell siempre fue Un poquito más caro Bueno Acá en este canal No solamente Buscamos precios Lugares para dormir También buscamos trabajo Para la gente Que para ahí le sirve Miren Se necesita panadero Para todo el año Competente Esta panadería Panadería más Como dice ahí el cozo Panadería más Esto es Avenida Mitre A esa altura Para ahí a alguno le sirve Acá tenemos Terminal de Micros Mina Clavero Ahí estuve preguntando Precios de los pasajes En micro Porque la verdad No tenía ni idea No viajo nunca En micro Hace año He recorrido Todo el país Por suerte Casi todo el país Porque todo el país Incluye las Malvinas Y la Antártida Así que no recorrí Todo el país Casi todo el país En moto Y nunca me manejo En micro Y estoy viendo los precios Para alguno de ustedes Para ahí les sirva Ahí está el pasaje De acá a Buenos Aires 62.000 pesos En cama Coche cama 62.000 pesos Después tienen De acá Hasta Córdoba Capital Está 6.800 pesos El pasaje Hasta Córdoba Barato Hasta Buenos Aires Me parece caro El precio El pasaje Yo con 60.000 pesos De nafta Me recorro No sé Varias provincias Pero bueno Aunque también debe ser cómodo Recorrer todo el micro Quizá lo haga algún día Cuando me canse De andar en moto Quizá arranque Viajar en micro No lo descarto Bueno Vamos acá Para el lado De los campings A ver los precios De ahí Y los balnearios Acá me encontré Con una propaganda Miren 3.000 pesos Por persona El camping Los sauces Está el teléfono Y todo Y la dirección Hay que ver Porque si está impreso Que sí Que ya hace tiempo Así que vamos a ver En el lugar Vamos a ir in situ A ver el precio actual Bien Precio de OJ Pues se la dejaron En su casa Se la olvidaron Está 10.000 Las hawaianas Que tienen esa 12.000 Está que buena Esa pileta Toda la gente Que no estaba ahí En la calle Como yo Claro Están en el agua Miren que bueno Que está Y encima Todo gratis Ahí Un dato importante Acá en la YPF Acá de Pina Clavero Está bueno los baños Tienen papel Son limpios Así que Viene ahí Uno siempre anda buscando Cuando está en la calle Algún baño Acá no hay McDonald's Ni nada Está en la YPF Y está bueno Lindo baño Aprobado Camping Los Ríos Acá va a descansar Un poquito La moto La sombra Está muy pesado El que no va a descansar Soy yo Que vamos a caminar Un poquito acá Por el camping Porque es gigante Miren Les muestro acá Ahí está la entrada Y tienen Todas estas parcelas Miren Lo que me contaba La chica Son parcelas Con asador Cuatro tomas De enchufe Bueno Y si buscan Tienen ahí Sombrita Miren Está bastante bueno Después tienen los baños Con agua caliente Que ahora vamos a ir a ver El precio está A cinco mil por día Y tienen cuatro por cinco O sea Si se quedan cinco días Pagan cuatro nada más O sea Veinte mil pesos Algo muy importante Miren No se permite Música fuerte Bueno Acá estamos En la zona del quincho Acá les muestro Unos precios Miren Tienen para pedir comida Dice Dos empanadas Magaseosa Dos mil Dos empanadas Más Córdoba Dos mil Un juguito Agua caliente Para el mate Trescientos Hielo Tienen para jugar Metegol Acá Está Daba 500 pesos La ficha Tienen sombrita Para tomar algo Para jugar al pool Y allá Tenemos los baños Recién metí sin querer El baño de mujeres Claro Porque todo eso allá Toda esa casita Es solo para mujeres Y yo pensé Que era uno y uno Porque es re grande Todo eso de mujeres Y todo esto es de hombres Pero bueno Justo Ante una señora ahí Y me miraba así Y yo la miraba así A ella No, yo me equivoqué Este es el de caballeros Ahora sí Este es el de hombres Ahora traiganos No, está bueno Tiene agua Y de este lado Están todas las duchas Tiene bastante ducha Bueno Justo me quedé sin batería Cuando estaba bajando Ahí al río Pero bueno Mejor porque Estaban pasando música Estaban con Leo Matioli a full No en el camping Sino en frente En el balneario Pero se escuchaba igual Así que vamos a ir Para el otro lado Vamos a bajar Al río Para el otro lado Se llama Balneario Los elefantes Acá hay otro camping Camping Las Conanas Vamos a chupir al precio Bueno Acá me dijeron Que está 4.000 pesos Para acampar Allá hay lugares Con techito Eso vale 2.000 más O sea Sería 6.000 4.000 Normal 6.000 Con el techito Ah Sí Está bueno Te protege Algo de la lluvia Te protege algo más Aunque sea Así que ya saben Si vienen Viene el pronóstico Si vienen Día con lluvia Paguen 2.000 pesos más Y tienen techito Allá sigue Allá sigue todo Bastante grandes Y acá está la bajada Al río Como dice El cartel Por suerte Dejaron de ladrar Un poco Los que estaban acá Enfrente En el karaoke Oh ahí sigue Último tema Y dice Vamos todavía Vamos Como ladra De frente Está ladrando Hace horas Sí ¿Quieren salir? No ¿Acá de Mina Clavero? No De Mendoza ¿De Mendoza? Pasaron del frío Al calor Terrible También allá Miren que lindas Acá las playitas Tienen para tirarse Ahí las piedras Todo esto de acá Allá hay toda arena Tengo playitas Ahí tienen más piedras El bañario Sí está permitido Hacer picnic Zona de clavadistas No está permitido Encerrar fuego Ni acampar Bueno, ahora sí Vamos a llevar un poco Las zapatillas de arena Porque estamos en la playita Ahora Este es bañario Los elefantes Estuvimos allá Enfrente Antes De otro lado Pero acá está mejor Acá tiene más arena Acá está más lindo Bajó el sol ya Está más fresquito Qué lindo Miren la sierra allá Qué lindo No sé si se ve en la cámara ¿Cuánto está o no churro? 400 pesos cada uno 400 ¿Tiene Mercado de Pábanas? Sí ¿Cuál es tu nombre? Milagros Milicejas Muchas gracias Gracias chicas Saluden a ustedes Se van a abrir en YouTube El jueves Chau 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 La hacen toda peatonal La hacen toda peatonal Así que ahora vamos una vueltita Porque ahora ya abren todos los barcitos Llega un poco más de movimiento Ahora más o menos se va poblando Ahí los localcitos Ahí tengo un seguidor Que va a salir Va a salir en el video ¿Todo bien? Bien, bien ¿De dónde sos? Vivo en Nueva York Otro seguidor que encontramos acá Ya abriendo los barcitos Miren Tonys Panoca Panoca Ahí estaba cerrado Ahí estaba abierto Creo Y ahí estaba cerrado Me parece Lo miren Lomito más cerveza En lata 7.900 Pizza 6.000 pesos Sandwich de mira 6.700 pesos Ya arrancaron la hora De las ofertas De las cervezas De las pintas Tenemos dos pintas Por 3.500 Buenas Hola Y bueno amigos Ya voy viendo Donde iba a comer algo Porque Me comí Dos churros nada más Esa fue mi comida En todo el día ¿Cómo es la promo? Contale a la gente ¿Cómo están? Es una hamburguesa completa Más papas Más una coca adicional 4.800 pesos ¿Coca de cuánto? Coca de media Bueno Ahí me convenció Franco Y me sentó a comer Ahí está el chico Laburando Ahí está Mirá Está full ¿Me convenciste? Qué grande Qué grande Acá me llevo amigos Miren Con huevo Jamón Miren esto Nunca había visto Alfajores Alferné Alfajores de chocolate Lleeno con dulce de leche Y ferné La docena 9.900 Mira acá está Acá se ve mejor Con el loguito de Córdoba Decima ¿Cómo son? Chiquitos? Grandes Son Albueno Ah Estos son Permiso Miren Alfajores con ferné Y si me para la policía Y tengo Digo Comía alfajores Y me da positivo La alcoholemia Digo que es por elfajores Hablando de ferné Miren Acá vamos a ver Los tragos Ahora Dos dancias O ferné 5000 Hasta las 10 Bien está Promo Parrillada Para doma Guarnición 15.000 Ahí está el vicio Para los niños Y no tan niños Acá tenemos Acá tenemos el chamán Otra promo Dos tragos por 4.500 pesos Acá encontré un youtuber Pero famoso Mirá Las rutas de Juan ¿Qué hace Juan? Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá es mi hermano mayor Le presento Tenemos un aire Somos un poco parecidos Si vos te das vuelta la gorra Mirá, mirá Mirá No, pará No me quemé Mirá No me quemé Somos hermanitos Boludo Escuchame Eh Eh Somos iguales ¿Qué hacemos? Vamos a decir la verdad Nos encontramos hoy No sé Tipo 3 de la tarde 35 hora de acabar la sombra Sí Todo transpirado Nos cruzamos ahí Sí Nos vimos Y tipo que nos dimos lástima Viste como Spiderman Que se crecen así los dos Viste Sí Sí Bueno Sentimos lástima uno del otro Y nos abrazamos Todo enchivado de caminar Todo Muerto de hambre Y ahí nació el amor Nació el amor Eso no lo mostramos Sí No lo filmamos Eso no lo podemos mostrar Y dijimos bueno Vamos a encontrarlo la noche A hacer un videito Gracias al Hotel Marengo Que está esperando A Juan Estoy tirando el chivo Para todos lados Hotel Marengo Y que me den un cuarto Era para mí Porque no llego a caso Ahí Claro Nos bajamos un tequila recién Ah Bueno después te paso zapatos Nos bajamos un show de tequila Que estamos grabando Con la cámara de Juan Para el canal de él ¿Estoy saliendo bien ahí? Sí Tenemos luz ¿Qué tocaste Juan? Esa luz ¿Ya lo dije esto en el video o no? No Creo que no Es para las dudas Repetilo Para que sepan Los youtubers Y yo en especial Somos medios ratas Sí Entonces la luz Yo filmo también Yo no lo sé Hablarás por vos Yo no lo sé Yo no miro precios Por todo lado Filmamos con GoPro Y una luz original Vale como 100 200 dólares Y yo compré Esto En el barrio En Eleven En el once En el once En el once En cuatro mil pesos Robado seguro ¿no? No Como robado Sí Robado Entonces Por cuatro mil pesos Solucioné Tenía sangre eso Tenía sangre ahí atrás Por cuatro mil pesos Solucionamos el tema De la iluminación Bien ¿no? Bien ¿no? Que me ilumina bien Y ahora me di vuelta la gorra Porque estamos filmando Dos cámaras Para que la gente sepa Mirá boludo Somos hermanos ahora Sí Para que la gente sepa ¿Somos hermanos? El título del video se va a llamar Con mi hermano en mi clavero ¿Te gusta? Me clave una mina Clavé Nos tomamos dos shots de tequila Gente Sepan entender Y un par de latas de cerveza Un tequila Un shot de Sniff Y cerveza Así que no sé si a manejar Esta noche No sé Vamos a ver Vamos a ver Están durmiendo en la plaza Me parece que Si pasa nada No se está mirando Igual somos jóvenes Tenemos 20 años Los dos Jóvenes hasta por ahí nomás Tenemos 25 años los dos ¿no? Sí 25 años De puto Tenemos 25 años Eso yo en mi canal No lo diría Eso no lo puede decir En mi canal Porque En mi canal No sé Yo a veces me meto En barrios peligroso En Fadeira Pero siento que tengo Un público Como que Claro Te miran los monos Viste a vos Pero no podés decir Malas palabras Te miran los narcos Pero no podés decir malas palabras Los monos Rosario No nos jodamos con los monos No los monos no Aguante los monos Todo bien Aguante los monos Aguante Rosario Aguante los monos Acá el corazón Claro Bueno quiero morir Quiero tener un canal juntos ¿no? Quiero llegar a ser mis suscriptores Por lo menos Sí Vállate ¿No? Hasta en la placa esa Vállate Vállate un canal juntos Hablando pelotueces ¿no? Sí Comiendo The Brothers Sí Sí Pará Vos sigues filmando Que vamos a hacer La Yo sigo filmando Tengo batería Vamos a hacer la portada Para mí La portada va a ser así Tipo lo dos con la gorra al revés A ver Salimos así Ahí Ahí O para que vamos a hacer así Vamos Estás grabando Estás grabando ¿sabes? Ahí está grabando Ahí va Estamos a dos cámaras Miren Ahí va Así la portada ¿Está bien? Sí Bueno recién nos clavamos con Juan Un alfajor al fernet ¿no Juan? Sí alfajor al fernet Eso que mostré a la tarde La cajita Bueno Ahí la Juan compró uno Y lo probamos Sí Mi taca la uno Era chiquito el alfajor Como la de Juan Me decía ¿no? Sí Era chiquito así Sí Sí Ponele Chiquito pero juguetón El alfajor ¿no? Estamos hablando del alfajor obviamente Costaba 9.800 la docena Sí Y por unidad 1.200 me la cobraron 1.200 no Sí Pero venimos bien ¿no? Sí Venimos bien Y te lo aumentaron un poco cuando es por unidad Te vieron cara de extranjero Sí Me vi Sí Esa cobraron un dólar Justo un dólar 1.200 1.200 pesos No sé cuánto estará el dólar Hace un par de días que ando viajando Que ando hace mola Sí No sé Es como que uno se libera ¿Viste cuando acá te la gorra? Salud boludo Mira parece que hay un ovni arriba Che boludo somos igual ¿Hacemos hermano? Tenemos una Que también me va a dar vuelta No Vete así mira Estoy preocupado Va preocupado o no Porque ya estoy relajado Pero ¿Cómo le caeré? Viste que uno dice Che ¿Cómo le voy a caer a los fútbol? La etiqueta esa te queda para el orto ¿Cómo les caeré a los suscriptores De la otra persona ¿no? Sí Y yo los tuyos Porque también voy para el canal de Juan Ya lo van a ver en el canal de Juan Sí Sí La ruta de Juan ya se van a ver No digan Este le copió el video al otro No Estamos en el mismo lugar Y estamos haciendo el mismo video Y estamos chupando Y sabe lo que sabe Sí Vamos a buscar precios de cabaret Eso nunca lo grabé ¿Hay en Mina Clavero? De a ver Bueno De a ver ¿Vos sabés? No Yo estoy retirado de la noche Yo le cuento a la gente Tuve un bar nocturno Estoy retirado de la noche No sabe los Instagram que consiguió No Eso no va ¿no? No Eso no va porque te fajan No Gracias a Dios No gracias a Dios no Pero estoy soltero O sea que estoy tranquilo Si no puedo charlar Puedo dialogar con Hablar Con las chicas Claro No pasa nada Contenido para el canal Sí Estamos tranquilos Estamos trabajando Esto es trabajo puro Es trabajo Yo conseguí un café en un hotel Me quedo No es que lo quieras ¿Cuántas veces se va a nombrar Marengo? No No es que estoy nombrando Ya no me hace 10 veces Marengo Te tiene que quedar por 3 meses Marengo me tiene que No sé Marengo te tiene que dar El 10% de las acciones A vivir en Marengo Acá antes nos tomamos los tequilas Acá nos tomamos los shots ¿no? Sí Vamos a decirle a la gente que nos tomamos ¿Se verá bien esta parte que está medio oscura o no? No se ve nada Allá sí Vamos a decirle a la gente que nos tomamos Shot de tequila Shot de vodka Ahí nos creamos dos tequilas Estaba con mi amigo famoso Que reconocieron Sí, sí, los sigo, los veo en el caso de la tele Soy mi hermano boludo ¿Sabías no? Sí, eso es parecido Date vuelta ahora Date vuelta ahora Él dice que somos hermanos Pero son igual Bueno Juan Seguimos tomando Sí Vos sobre todo No, para Tu público Yo no tomé nada Yo tomé Coca-Cola y nada más Vos me mentiste Porque hace unas horas me dijiste Que solamente tomaba Coca-Cola de vidrio Sí Y ahora yo te vi tomando vodka No te quiero quemar en vivo No me quemé Escuchame Te vi tomando vodka Tequila Un taquiri medio extraño Que nos vendieron un taquiri Que había sobrado en la barra Porque se ve que la chica se confundió De verdad Y que fuimos nosotros Pedimos dos shots Y dijo No, ahí tenemos esto Tomate esto O no hay nada Claro Y dije bueno, está bien Y ahí estamos Y está medio tranqui, ¿no? Sí, está medio tranquilo Yo me tomaría dos shots más Pero creo que vamos a terminar Creo que vamos a terminar la noche Terminamos en Mendoza Si no tomamos dos shots más Me preocupa Agarramos la moto Te subí Empezamos Marengo se queda con tus cosas Gracias Hotel Marengo Gracias Hotel Marengo Nos podrías oficiar Marengo a mí A él ya está Me preocupa Que Me preocupa que tu público Edita un par de partes, ¿eh? No edita nada En mi canal va todo Me preocupa que tu público Acá podés decir Orto Sí Lo que hace Marley Hay cosas que no Lo que hace Jay Mamón ¿Se puede decirlo en tu canal? ¿Qué quiere decir? No, no, nada Escuchame Me preocupa que tu público Agarre una mala imagen de mí Sí Eh Eh Ya a ver como sos A tal cual soy, ¿no? Como sos Bueno, gracias O sea, borracho Palofero Es más Síganlo en su canal La Ruta de Juan Ya no ves donde se meten La 31 En Provincia de Varelia Todos esos lugares La Favela de Brasil La Favela de Brasil La de Paraguay Sí ¿No? No metemos por todos lados Y así terminó No sabes lo que le hicieron en Paraguay Conocí mucha gente La gente de Paraguay es muy buena La gente de Buena Comida Buena Comida Riquísimo Rica Comida Buena Chipá con Queso Chipá Guasso Chipá Soho Chipá Soho Sí, qué madre ¿Sabés qué es? ¿Te vi soro? No No Acá abajo lo pongo Horto Roto ¿Qué decís? Toco no ¿Viste como los Orozco? Yo lo conozco Son todos Son ocho los monos Horto Roto Toto Roto Pará de Mandioca Pará de Mandioca Sí Sí, lo vi ese video Muy bueno Pará de Mandioca Chipá Soho Chipá Soho Menkyu Creo que se llama Teneré No Teneré con naranja Sí Qué rico Sí, sí Observo Como que soy sutil La gente sabe Lo que yo pienso En ese momento Pero no lo digo No, la gente no sabe Cómo sos Yo te voy a mostrar En mi canal Cómo verdaderamente sos Porque en tu canal Sí, tú acá estamos En la feria De 11 y 14 Sí Y muestra las mantas Ahí la gente Veniendo cosas Sí Pero detrás de escena ¿Cómo hablas Juan? Fuera de cámara Sí Va a salir en este video ¿Cómo chamullas Juan? No Eso no ¿Estás soltero o no? Estoy soltero Sí No, pero todo por trabajo ¿Por qué? Sí, le voy a mandar Un saludo a mi exnovia Ah Esperá Esperá que te agarro así De lleno Mandale Un saludo a mi exnovia Ah, se ve bien Porque quería hablar Cómo se veía Sí, estoy soltero ahora Somos amigos Con mi exnovia Estamos bien Bien ¿Y Ringo? ¿Cómo anda Ringo? Ringo Para el que no sabe Tengo un perro Muy bueno Ya tiene 10 años Es luego, ¿no? Es American People American People Blue Muy lindo Muy buenito Súper Es el perro más bueno del mundo Tiene cara de malo Pero es bueno Exactamente Así como vos No, es como vos ¿Cómo vos, no? Es como vos Vos sos un pan de dios ¿Ves? ¿Tenés cara de malo? Pero sos No, no tengo cara de malo ¿Sos cara de malo? Sos un... No, así En YouTube sí parece Parece Cuando te conocemos Vos sos todo de negro Así con la mano Exactamente No, pero... Como Giorgio Que era un pan de dios Sos tierno Sí, sí Bueno, ¿qué crees? Cerrar el video? No sé ¿Qué decís vos? Cerramos el video Cerramos? Agarramos la moto Y nos vamos... Sí... No vamos, no sé ¿Verdad? No, no sé Hoy terminamos... Nos hicimos los influencers Yo tengo que manejar, boludo Terminamos durmiendo bajo un árbol Abrazados los dos Escuchando Giorgio No, pero como estuve tomando No voy a manejar Me voy a buscar a donde dormir En algún lado Yo tengo un tema Estoy en Hotel Marengo Ya lo sabe Basta, cuando esté en el Marengo, boludo Pero para acá Hay un terrible cartel Haciendo en el Marengo Que dice Prohibido el ingreso De personas El tipo Ni bien entrás Sí Yo te quiero hacer Como entrar por el estacionamiento Sí Pero me matan ¿No tenés cama matrimonial? Sí Y bueno Ahí terminamos durmiendo juntos Los abrazados Sos tierna seránica No importa lo que quieras Suscríbanse La ruta de Juan Suscríbanse Suscríbanse La ruta de Juan Capaz que hay alguno que ya Que otro ya me conoce Bueno Bueno Despedimos el video acá Despedimos acá Si no, estamos hablando Hasta las 3 de la mañana Y me queda poca batería Gracias por todo No sé que quedará este video Porque arranqué tranqui Filmando las playitas Los campi Los precios Y bueno Y se desmadró todo Pasaron cosas Pasaron cosas Los conocí al personaje este Ahí está Nos vemos Gracias gente Gracias por el aguante Muchas gracias